¡Bienvenido! Y un aplauso a todos los que nos visitan fuera del país, como Perú, que se encuentran con nosotros desde los Estados Unidos, nuestros hermanos lejanos. ¡Un aplauso por favor! Nosotros somos acá lo que es la feria gastronómica y les ofrecemos una variedad de platillos de primera calidad y aquí pues los esperamos con los brazos abiertos el día que deseen animarse a venir a probar una aventura en lo que es Cuayúa. ¡Bienvenido! Es un festival gastronómico de calidad internacional porque vemos un montón de gente extranjera, vemos que se está fomentando mucho el turismo y al mismo tiempo estamos ajustando platos de nuestro país y de otros lados también. Me he sorprendido de esta feria gastronómica que tienen ustedes. Soy salvadoreña, pero vivo en Haití, así que todos los años me gusta venir a Cuayúa por el clima, la comida que me pican. Tiene muchos lugares turísticos, viajamos en un trencito y nos iban explicando que está precioso, está precioso, da ganas de volver a regresar. Que seas muy feliz, que estés donde estés, cariño, deseo que tú encuentres amor, olvido, todavía aguanta baña, deseo que tú encuentres amor, que sepas que tú encuentres amor. Que sepas que tú encuentres amor, que te daño. ¡Baby Falco! ¡Baby Falco! ¡Baby Falco! ¡Baby Falco! ¡Baby Falco! El espectáculo musical sobre las ruedas para usted en El Salvador y Centroamérica, especialmente acá en Ciudad de Huayua. Atrévase, entrele a la diversión de Conga y Nair. Mira, la verdad es que es una gran atracción turística, como te decía antes, porque vemos artesanías, vemos dulces, cosas autóctonas de nuestro país y diferentes cosas que uno se puede llevar de recuerdo no solo para otros países, sino también para su casa. ¡Gracias!